Vaya, sé que no es fácil olvidar lo que te dijo ese psicólogo Hijo puta, todas esas mentiras, dime te las creíste como te creían las mías O acaso de otra forma, vuelvo el mismo día que te fuiste chata Con 26 errores bajo las zapas, si te cogí casi jugando yo a las chapas Tú a papás y a mamás, yo tu papi nena Marzo medicinas y olvido los barbitúricos, otro invierno más que tus piernas son para otros Fuck love, hoy mi vida sin control, sexo sin condón, turismo por mi casa Dietas insanas, la droga en los cojones, a la madera no la toco yo Cuanto más lejos mejor, olvídalo, esos años son marrón Convertiste mariposas en estacas que me clavo puta Todo mi mal ya no se cura, lo he intentado con besos y con polvos en la ducha No correspondo, incapaz me falta fondo, pero desde que te fuiste ni el dinero lo mal gasto Vuelve a mí, jodelo todo y vuelve a mí, vuelve con ese cabrón que te hizo feliz Yo sigo en tus sueños de ese pasado tan oscuro Tú lo llamas pesadillas, pero te encanta tenerlos La verdad es que parece tofiticio en esta cárcel Que no ha pasado el tiempo ni he calmado la ansiedad Vuelve a mí, jodelo todo y vuelve a mí Vuelve con ese cabrón que te hizo sufrir No, no hay medias cintas, pero sí piedras más listas Lo escribí de bien, me la suda lo que piensen Hoy mis poemas son poemas a la luna Escribo sin pensar, intentando dar lo mío No encuentro calma, ni equilibrio, ni paz, ni voz Mi mente me ha dejado sin derecho al descanso Bad thing, tú siga hablando de mí Historias para aburrir, importa la hora y el aquí, va Yo sembré y tus amigas recogieron Reconozco que lo hice, pero ellas mal metieron Nos hemos robado las infancias mutuamente Tú me hiciste más listo y yo te hice tantas veces mujer Con amor y sin él, con mis ganas sin las tuyas Punto y aparte, párrafos sin sentido Discusiones a las tantas, portazos, gritos Ojalá todo fuera como al principio Ojalá todo fuera como al principio Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah ¡Suscríbete al canal!